Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de los negocios y de la vida. Hoy tengo como invitado al Dr. Sergio Gru. Sergio es catedrático de la Universidad de UTEP como experto en estrategias de negocios. Es egresado de la Universidad de UConn. En Chile se desempeñó como CEO de dos exitosas empresas que él mismo fundó, entre ellas Red Legal. Sergio nos comparte su experiencia como emprendedor en Latinoamérica, las satisfacciones de cambiar la vida de jóvenes universitarios y su visión de los negocios y la educación para la siguiente década. Espero que este episodio te deje lecciones de valor para aplicar a tu vida. Que lo disfrutes y vamos pues a subirnos al ring. Sergio, muchísimas gracias por hacernos el honor de regresarnos la visita. Así como yo he tenido el privilegio de que me has invitado un par de veces a esta querida universidad local en El Paso, que es UTEP, hablar con los jóvenes que son tus alumnos y jóvenes de clubs de CEO y que tienen intereses en emprendedurismo ahí en UTEP. Te agradezco eso nuevamente. Y pues bueno, ahora te tenemos aquí en casa. Estás aquí en tu casa en nuestro podcast Súbete al Ring. Como ya sabes, pues invitamos campeones de la vida y de los negocios a que nos compartan sus historias, que nos compartan sus lecciones, sus mejores golpes, sus caídas en la lona, ¿verdad? Este, sabemos que eres chileno y pues bueno, toda Latinoamérica somos grandes fanáticos del boxeo, ¿no? Este, y aquí no es la excepción. Voy a empezar por dar una breve introducción. Luego te doy el tiempo para que tú, de la manera que más te plazca o más te sientas cómodo y nos dejes saber quién es Sergio Group, ¿ok? Sergio Group es actualmente catedrático profesor en la Universidad de UTEP en el área de Estrategia de Negocios. Tiene un doctorado de la Universidad de Connecticut, de UConn, ¿sí? Con especialidad en Estrategia de Negocios. Tiene también una, estudió la carrera de Ingeniería Industrial y tiene una maestría en Administración de Negocios por parte de la Universidad Gabriel Mistral en Santiago de Chile, ¿sí? Y tienes una segunda maestría en Economía por la Universidad de Illinois. Has dedicado tu carrera de doctorado, ¿verdad? De una manera muy exitosa. Y dentro de tus roles en este viaje que has tenido, aparte de ser catedrático, pues has sido emprendedor serial, has fundado varias compañías muy exitosas, has tenido tus éxitos, como les decimos, ¿no? De ellas en Chile. Has formado compañías o has sido partícipe de compañías como una exportadora de arándanos, ¿verdad? Cuyas exportaciones estaban dirigidas mayormente a Europa y a los Estados Unidos. Creaste una compañía de informática, ¿verdad? Tipo SAP, pero en open source. También tuviste una consultoría, una compañía de consultoría asociado con un decano de una universidad. Y, pues bueno, como buen emprendedor serial, yo sé que tienes muchos planes para el futuro y tienes ese gosanito que nunca se nos muere. Y, pues bueno, bienvenido. Bienvenido aquí a tu casa. Bienvenido al podcast. Gracias por tu tiempo, Sergio. Y, pues bueno, dinos quién es Sergio. Sergio Group. Gracias primero por la presentación tan generosa. Yo creo que yo soy un profesor bien atípico, así como la película de Profesor Chiflado, porque yo comencé en esto de ser profesor ya habiendo sido emprendedor. O sea, habiendo tenido negocio, habiendo sido incluso ejecutivo de un department store, CEO y a cargo de varias empresas. Y en algún momento decidí retirarme. ¿Por qué? Porque tú lo sabes bien, las empresas son como hijos y demandan tanto que tienen un efecto sobre la familia. O sea, la familia paga parte de esta adicción a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y, entonces, yo te diría que en mis presentaciones yo primero tuve empresas, algunas las cerré, otras las vendí, y ya me vine a hacer la maestría en economía. Mi MBA lo hice porque mi primera empresa la partí de morrito en la universidad y un riesgo en Latinoamérica que no es lo mismo que aquí en Estados Unidos es que si tú partes como emprendedor y te va mal, pagas un costo altísimo. O sea, ¿por qué este tipo hizo esto? ¿Por qué se salió? Entonces mi excusa fue que me dieron una beca para un MBA y me lo tomé por mucho tiempo. O sea, en vez de hacerlo en una... Porque la gente trata de hacerlo rápido, ¿verdad? Rápido. Puta no, yo me tomé tres años para tener una excusa en lo que armaba mi negocio. Porque mi negocio parte con... Mi negocio parte con una caja de cartón y un teléfono en una oficina. O sea, no tenías nada. Bueno, tú estás partido de negocio. O sea, partes sin nada. Esa es la realidad. No tienes nada. Entonces, a mi riesgo de pérdida, yo dije, bueno, hago el MBA y mientras tanto, y si me va mal, me dice, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo? Estaba haciendo un MBA. Y ya, yo no lo recomendaría a una persona que se gradúa de negocios a hacer un MBA. Yo era ingeniero. Es diferente, ¿verdad? A una persona de negocio yo le recomendaría más algo en data. Pero en mi caso me venía muy bien. Y lo tomé, hice el MBA y ya. Y ahí conocí a un profesor que me dijo, José Rosa, y que fue un doctor de... Se terminó de jubilar a la Universidad de Iowa State, que fue a hacer clases a ese MBA. Y me dijo, oye, ¿te interesaría hacer un doctorado? Y él me puso el bichito del doctorado. ¿En qué ciudad fue esto? En Santiago de Chile. No, en Santiago de Chile. Mira, Chile es un país muy pequeño. Entonces, todo pasa... Mis compatriotas que no son de Santiago se van a ofender, pero todo pasa en Santiago. Ok. Todo, todo. Entonces, y él me metió el bichito, pero yo ya iba en mi camino emprendedor pasándolo muy mal al principio. O sea, mis amigos... Es muy difícil poner cifras de la época y en dinero cambiado, pero cuando mis amigos ganaban 10, los que se estaban ganando, yo ganaba 2 o 3. Entonces, me dolía. Me dolía. En algún momento se invirtió la... La ecuación. Claro. Y se invirtió exponencial. Pero al principio fue durísimo. Fue durísimo. Yo te puedo decir que fue complejo. Ya después, cuando te empieza a ir bien, me interesó abrir otros negocios, la consultora me gusta mucho y creo que eso es uno de mis proyectos que ya estoy iniciando acá en El Paso. O sea, yo estoy... Me he dado cuenta y lo veo en tu proyecto del podcast que lo mejor, me parece, es hacer emprendimiento en algo que te entretiene como si fuera un juego. Por ejemplo, tu invitado que tuviste este que hace digital marketing, él dijo en un momento, mira a mí esto porque yo soy un artista, dijo. Pues claro, entonces tiene sentido lo que él está haciendo. El de los meal prep... Fit feel. ¿Verdad? O sea, él es una cuestión que la sientes tan profunda. Entonces, creo que lo que aprendí yo de ser emprendedor serial es qué tipo de negocios no tengo que emprender. Y creo que sí sé los que corresponden. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora aquí es dos o tres cosas. Una es ayudar al cambio de generación. porque, por ejemplo, yo conozco gente que hizo 50 millones de dólares y tiene tres hijos y esa persona ya tiene 60 años y los hijos tienen 21. Y bueno, vas a tener que hacer un cambio de mando en un momento. Pero 50 millones de dólares en este país mal manejado dividido en tres hijos, te lo puedes chingar en 10 años. Sí. ¡Bum! Y se fue. Y se fue. Entonces, estoy muy metido en ayudar y esto a la mayoría no les cobro. La verdad que el cobro es que me invitan a comer. Hasta que no sea algo... Ya saben, invítenlo a comer y ahí hay asesoría muy buena. O sea, pero al principio es solamente advising. Claro, claro. Si se requiere algo más profundo, entonces tú... Pero creo que mis emprendimientos de ahora en adelante van a tener que ver con vender conocimiento de negocio. Correcto. Eso, conocimiento de... A mí por mi trabajo me tocó estar... Yo he hecho negocios en Moscú. Yo he hecho negocios en Beijing, en Shanghai. O sea, he viajado por todo el mundo haciendo negocios. Eso también lo voy a vender. Porque creo que se necesita. Claro. Nosotros aquí, como que en este continente, siempre me dicen, bueno, voy a traer algo de China, ¿verdad? Pero créeme que los chinos también necesitan cosas. O sea, no solamente... Entonces, lo que yo creo que me enseñó mi vida pasada de emprendedor es qué quiero hacer de emprendedor hoy. Y porque me entretiene un montón. O sea, a mí me sientas a hablar de negocio, de por qué no le creo a Tesla como empresa. Yo... Podemos estar dos horas y yo lo disfruto. Mis alumnos muchas veces me dicen que mi clase parece como un stand-up comedy. O sea, yo estoy disfrutando profundamente lo que está sucediendo. Cuando te entrevistamos, yo estaba en éxtasis. O sea, en realidad estaba muy feliz de tener a alguien que les podía transmitir algo. Yo creo que a muchos les quedó algo. Espero que les haya quedado lo despierto que tienes que estar. Porque creo que esa es la primera. Y creo, Sergio, que voy a hacer unos comentarios aquí antes de que avancemos más. Número uno, creo que tienes un gran privilegio que es el poder estar todos los días enfrente de esos jóvenes. Que la verdad, cuando yo he estado con estos jóvenes y con otros jóvenes, es una energía bien cabrona. Una energía que te rejuvenece mentalmente. Muchísimo. Y para mí me llena muchísimo el estar viendo. Porque creo que a diferencia de un adulto, cuando hablas ya con otros emprendedores, también es muy satisfactorio. Pero creo que cuando ya hablas de uno a uno con otro emprendedor, a veces hay muchos prejuicios, hay comparaciones. Y hay poco que contarnos si a los dos nos han pegado. Correcto. Y acá, creo que a mí me encanta el factor wow, ¿verdad? Cuando pelan los ojos, cuando esbozan una sonrisa, de que disfrutan eso y que logras darle esos mentados aha moments, donde ellos dicen, wow, nunca había visto la vida de esta manera. Oye, qué interesante es tomar esta nota y todo esto. Entonces, a mí me encanta eso. Tú tienes un gran privilegio que es día a día estar haciendo eso y que te paguen, ¿no? Y que te guste. Porque yo creo que ese privilegio es privilegio cuando para mí es muy feliz comunicarme con ellos. Tú viste cómo generalmente la gente me saluda a mí en los pasillos. Sí, sí, sí. Es bien extraño, ¿verdad? Pero de hecho, yo no voy por doctor ni profesor ni nada. O sea, mis alumnos a mí me dicen, Sergio, es la primera cosa que yo les pido. Sí, si vi eso, esa empatía con ellos como esa camaradería que tienen contigo de que saben que es alguien en quien pueden confiar y que lo que sale de tu boca hacia ellos siempre es por el bien formativo de su futuro, ¿verdad? Aunque pueda ser duro algunas veces. Y me voy a ir un poquito atrás donde comentaste esto. Yo tengo una teoría donde tú dices lo de buscar algo que te apasione. Yo, dentro de toda esta, estos 15 años que tengo como emprendedor, creo que he definido algo como, por ejemplo, yo no soy un apasionado del packaging y logistics. Lo sé. Te puedo decir que hasta un cierto grado lo masterizo porque tengo más de 20 años en esa industria, trabajé para grandes corporaciones y ahora, claro, y me sigue dando de comer, pero no es mi pasión el packaging, la logística, más sí es mi pasión. La comunicación de este tipo de cosas. La comunicación y la mecánica de cómo hacer negocios. La mecánica que vivo dentro de mi empresa entre mi equipo, mis clientes, mis proveedores, toda esa mecánica que entra dentro, eso me apasiona. Me apasiona crear nuevas relaciones de negocios, me apasiona solucionar problemas, sobre todo, pero no tanto el packaging. Es por eso que creo que he derivado a que gracias a ese negocio que me da, como dijimos, de comer, ¿verdad? Pero no, digamos, no me apasiona el topic de packaging, pero me da la responsabilidad, creo, de entonces si buscar lo que me apasiona, siguiendo con esa corriente de negocios y apalancarme en lo que tú dices, vender tu conocimiento. Creo que eso siempre ha sido crítico y súper importante, pero creo, Sergio, que ahora exponencialmente se está convirtiendo en uno de los mayores assets o activos para todas las, para varias décadas que siguen, el conocimiento adquirido en base a experiencias y a resultados reales y a fracasos reales. Y, bueno, yo que, por eso te digo que a mí es como el profesor chiflado porque yo tengo los años que fui emprendedor, ¿verdad? Y que me fue bien, la verdad, a mí hacer este cambio significó una reducción económica. O sea, mucho inmigrante viene buscando algo mejor económicamente. Correcto. O sea, a mí me dividió por diez. O sea, yo no estaba en la búsqueda de dinero, yo vine a buscar algo que a mí me interesaba. Entonces, ¿qué era qué? Mira, yo creo que era un tema de familia principalmente. Ok. Y siempre tuve el bichito de un doctorado. Ok. porque vengo de un país muy lejos, vengo de un país que fue un laboratorio de la Guerra Fría. O sea, nosotros entramos en el comunismo por elecciones en el año 70 y salimos del comunismo por un golpe de Estado, de un dictador de derecha que le cambió la cara a mi país. Hubo mucho detenido, desaparecido, mucha violación de derechos humanos, pero le cambió la cara al modelo económico muy cercano a Estados Unidos. Milton Friedman fue muy, se habla de los Chicago Boys en Latinoamérica, en Sudamérica, que fueron enviados a la Universidad de Chicago. Entonces, había como un anhelo, mi abuelo, mi abuela paterno, los dos, el Keiko y la nene, para ellos, la gente que iba a estudiar a Estados Unidos lo había logrado todo. Yo creo que había un poco de eso dentro, había un poco de ese sueño. Sí, quiero explorar y quiero tener una relación con mis hijos diferente. O sea, por ejemplo, para mí es una de las cosas que más me importa a mí del día es poder llegar a la cena con mis niños, es poder dormir a Sergio en su cama y decirte, anoche le leí, un libro de los Jet Fighters. O sea, eso para mí es uno de mis goals que yo estaba buscando y nos gastamos, ¿qué te gusta? Un millón de dólares. O sea, porque estuve diez años sin trabajar y viviendo en un estilo de vida, no diez años, siete u ocho y viviendo en un estilo de vida cómodo. Pero creo que aprendí muchísimo cambiaron muchas cosas en mí. Yo creo que yo era un tipo muy duro y hoy día soy un tipo mucho más compasivo, yo creo. Eso me lo enseñaron mis niños. Entonces, lo que tú estás haciendo hoy día, yo creo, es una cosa bien parecida. ya hiciste, ya te caíste, ya te madrearon, ya sabes qué no quieres hacer y sientes que quieres explorar ciertas cosas. Bueno, mi propuesta de negocio que yo estoy montando ya hace seis meses, un año y mucha gente se me ha acercado, la verdad, tiene que ver con hacer advising a emprendedores locales. O sea, por ejemplo, yo tengo a Andy que él hace bardas de piedra y que partió su negocio y que te digo, no sé, y trabajamos juntos. Mira, al principio él fue alumno mío. O sea, él se graduó, un muchacho, 25 años tiene Andy. Y yo lo empecé a mi oficina y después le decía, ok, te invito a almorzar. Yo. Y las primeros diez meses le pagaba yo el almuerzo. Yo lo invitaba a almorzar. Bueno, este tipo llegó al punto que está vendiendo ¿qué te gusta? Casi un millón de dólares al año. O llegó a eso. No sé en qué está ahora, no he hablado con él en un buen tiempo. Pero, pero, y la tarea que tengo con él es el siguiente paso. O sea, pasarlo de, yo te lo comenté en el curso, creo que una de las razones para dejar mis emprendimientos también es que aunque ya mi venta acumulada habrá sido diez millones de dólares al año que en un país del tercer mundo como el que venimos nosotros eso es una empresa grande. Sí. Pero yo me di cuenta de que yo no tenía una empresa sino que yo tenía un trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? Es que si yo no estaba eso iba a la madre. Y es más, la empresa que vendí a los cuatro o cinco años pues estaba, no en la lona, estaba enterrada allá. guau. ¿Y por qué? Mira, como emprendedor, yo tenía dentro, esa empresa tenía negocios grandes y algunos negocios pequeños. Entonces ellos decidieron cerrar los negocios pequeños. Pero sin abrir ningún, o sea, si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Trajimos este negocio gigantesco y tenemos, bueno, todavía te la puedo creer, pero porque te estorba resulta que eso era al diez, doce por ciento a la venta. Pero eso era el margen. Eso era el bottom line. No sé si me explico lo que entiendo. O sea, esos chiquitos era el extra que te entraba al bolsillo. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es orientar emprendedores que incluso ya pueden estar con flujo positivo, no solamente gente que empezó de cero. Porque algo que me di cuenta yo que yo quizás hubiese crecido a 50 millones de dólares si yo hubiese tenido la gente correcta conmigo. Porque no eres bueno para todo. Punto. No puedes hacerlas todas. Y creo que ese es el gran challenge de los emprendedores. Yo vi gente que tiene, por ejemplo, yo veía estos señores de la comida, los dos hermanos. Isabela Foods. Isabela Foods. Y yo decía, sí, interesante, y crecieron, interesante, pero la verdad estos tipos hay que tomarlos y asociarlos con una empresa que ya tenga presencia en todos los supermercados, que tenga la capacidad de maquila, de manufactura en todas partes y resulta que en dos años van a estar vendiendo 100 veces lo que venden hoy día. Y quizás no van a ser dueños del 100%, quizás van a ser dueños del 30%, pero ser dueños del 30% de una empresa que está con presencia nacional en Estados Unidos, viejo, pasaste a un grupo muy selecto, muy selecto. El ejemplo de los meal prepare, yo he visto modelos de negocio que creo que se podrían adaptar a ese señor. Entonces, mi negocio va por generar ese advising después de que la gente efectivamente se dé cuenta que eso le sirve, mira lo que te voy a decir, que ellos decidan cómo me van a pagar. Mira, es una locura, por eso te voy a decir que soy el profesor chiflado. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo tengo un empleo. Entonces, yo no pago mis cuentas de esto. Pero yo estoy buscando eso, o sea, yo estoy buscando ayudar a personas y escalarlos. Esa es la pregunta. Porque cuando tú tienes un trabajo, es como, mira, en el curso que tú visitaste, una vez había un estudiante que dijo, bueno, mira, yo voy a tener este producto y lo cocino en la casa, eran meal preps también, lo cocino en la casa, mira, y mi costo va a ser cuatro dólares. Claro, porque lo estaba cocinando en la casa, porque no estaba contando el gas, porque no estaba contando qué era el que lo cocinaba, porque no estaba contando qué era lo que lo despachaba. Entonces, yo le dije, bueno, mira. Entonces, me decía, mira, mi producto es mejor y más barato. Y, y, si tú puedes hacer eso, un producto mejor y más, yo no lo he visto nunca, en mi vida, ¿verdad? O sea, o es más barato o es mejor, pero mejor y más barato son instancias puntuales en la historia de la humanidad. Porque, ¿cómo va a ser? O sea, de verdad, suena muy bien. Más con menos. suena muy bien en una reunión, nuestro producto va a ser mejor y va a ser mejor y va a ser mejor. Seguro, seguro. Pero eso es una mentira. Perdón mi vocabulario. Eso es una mentira. Entonces, por ejemplo, el cómo ayudar a escalar a un emprendedor y que además venga y alguien le diga, bueno, ¿y cuánto me va a costar? Bueno, tú ves después cuánto me pagas. Es raro. Un modelo de negocio raro. Pero yo soy un hueón loco. O sea, la verdad, yo soy loco. Me gustan los modelos raros de cosas. Me gustan. Siempre me han atraído. Estás haciendo, creo, algo. El día de ayer estaba escuchando, creo que ayer, era ayer o ahora, un pequeño artículo donde cuenta que JP Morgan le dice a un tipo que era como un asesor en aquellos años que que tiene un problema de productividad con su gente, con su compañía y que se lo estaba cargando la frega. Entonces, este tipo le dice, creo que yo tengo la solución para arreglar tus problemas de productividad. ¿Y cuánto me cobras? Nada. No te voy a cobrar nada. Este, quiero que me regales 15 días con cada uno de tus directores y X cantidad de tiempo. Entonces, y al final, cuando pasen 3, 4, 5, 10 meses y encuentres los resultados, tú decís lo que me quieras pagar. Entonces, pues así sucedió. se va este camarada con estos tipos y como a los 10 meses le habla a JP Morgan y le manda un cheque de 25 mil dólares que al día de hoy eran transformados, son como 400 mil dólares porque dice que le arregló eso, ese problema y era, sobre todo, era como concientizar en lo que era la productividad y les decía quiero que nada más pongas en tu lista del día 6 cosas, 6 cosas, no te hagas nudo, nada más 6 cosas, las cosas, las 6 más importantes de prioridad 1 a las 6 y si no las terminaste las otras 2, 3, es una que te quede, la vas a pasar el siguiente día y ya nada más le vas a agregar las otras para que completes las 6 y nunca te vas a mover de esa modalidad, entonces dice que esa esa simplicidad de quitar tanto ruido, tanta grasa que tenían de actividades, pues aumentó tremendamente la productividad de JP Morgan. Y desde el punto de vista del que vende eso, porque tu empresa de packaging, si tú no entregas un producto donde puedan meter alguna cosa adentro, pues no te pagan. Entonces, creo que la consultoría, yo pienso lo mismo en los médicos, en el caso muchas veces el médico te va a cobrar, te mate o no te mate. Y yo digo, pues sí, está conveniente, sin duda está conveniente, ojalá tú pudieras cobrar por packaging que no entregas, sería fantástico, ¿verdad? Pero principalmente lo que quiero es que las personas que están en esa etapa reciban la ayuda que necesitan y una vez consolidando eso, digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, mira, en lugar de pagar te queremos en el Board of Directors. para mí eso tiene más sentido y lo otro que me interesa por qué no me gusta cobrar así de entrada es porque a mí me gusta ser amigos. O sea, yo, si a mí el güey me cae mal, yo ya decidí eso, a mí ya me pasó en mi vida que tuve que, mira, yo le he dicho he tenido que comer mierda para que otros ni la huelan. ¿Me entiendes? Perdón, eso lo pueden cortar. Está bien, no, 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 yo digo peores. Ok, está bien. Entonces, eso yo no lo quiero hacer más. O sea, yo quiero trabajar con gente que a mí me interese que yo sepa que tiene un hijo, que tiene una esposa, que le gusta el tequila o que le gusta la cerveza. O sea, yo necesito trabajar con gente que también aprendí que eso es una debilidad de mi parte. Yo trabajo mejor con gente a la que le tengo un aprecio. Entonces, si tú pones el dinero primero, tiras por tierra esto. Lo tiras por tierra. Fíjate que cuando la idea democracia que tenemos nosotros, que viene del libro Este de la República, ¿verdad? Hablaba de los, la palabra políticos viene de éticos. Supuestamente estos güeyes tenían que ser personas éticas. De ahí viene la palabra políticos. Entonces, estos senadores eran los éticos, o sea, los que veían no por sí, veían por el resto. Y claro, si el modelo fuera así, pero no tendríamos que todos los políticos son ricos. Yo no conozco ningún político pobre. Ni yo. ¿Verdad? Yo no conozco ningún político pobre. Entonces, el modelo ideal que se planteó cuando hablamos de democracia, Senado, ¿verdad? Y todo. Bueno, ese modelo era una locura. Era una locura, sin duda. Pero la República debe ser uno de los libros más conocidos por la humanidad. Conjunto con la Biblia, me imagino. Entonces, a mí me gustan los modelos de negocios extraños. Oye, Sergio, creo que ese modelo de negocio que estás eligiendo ahorita y al que te quieres embarcar, aparte de extraño por la manera, digo, entiendo, digo extraño para continuar con tu conversación, pero no lo veo extraño de ninguna manera. Entiendo por tu visión ahí, pero creo que te estás metiendo en uno de los, creo que es muy complejo porque yo estoy muy convencido que la gente, sobre todo el small business owner y más en ciudades pequeñas como El Paso, no estamos acostumbrados a invertir en nosotros ni en nuestros emprendimientos. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo ves como un gasto. Bueno, exacto. O sea, eso es lo primero. Pero yo veo gente, o sea, cuando tú ves un señor llegando a los 60 que la hizo, ya la hizo, o sea, ¿qué te gusta? 30, 50 millones de dólares. Ya la hizo, ese güey ya la hizo. Pero sabe que tiene tres hijos. Y no es que los hijos sean capaces, pero los hijos tienen 21 años, 25 años. y los hijos no saben porque aquí viene la parte de enseñar emprendimiento que yo te he hablado muchas veces que pese a que yo hago un curso de emprendimiento siempre tengo la duda en mi corazón de cuál es la mejor manera de enseñar esto. Tú puedes transmitir muchas cosas. Yo puedo contar, aquí te puedo contar infinidad de golpes que me tiraron a la lona y fuera del rino. Pero, pero, aunque les cuentes tienes que haber estado ahí. Entonces, estos muchachos, yo les digo niños, pero estos muchachos ven algo ya formado, algo que funciona tan bien, algo que, no sé, llegan las órdenes, lo procesa él, lo procesa él y sale. Viejo, eso lo inventó. O sea, cuando alguien va a tu empresa y ve un proceso, esa mierda no existía. O sea, tú y tu equipo la forman, ellos no, no es posible entender lo difícil que es llegar a tener un proceso para algo. Entonces, también han vivido mucha bonanza y yo creo que una clave para el emprendedor es la carencia. Super. O sea, cuando ya te pones cómodo, te pones más flojo. Sí. Te pones más flojo. Oye, volviendo a esto que me quedó resonando, lo que dices de enseñar emprendimiento, que no hay, o sea, es algo muy irónico cuando la gente quiere enseñar emprendimiento y nunca ha sido emprendedor, ¿no? Es como, es como, es como, es como enseñar sexo y ser virgen, ¿no? Sí. La verdad que, y por libro además. Ajá. Y por libro. O sea, por libro. Y hay mucho así. La mayoría. Y en las escuelas está lleno. La mayoría es así. Está lleno. Yo no dudo que haya cosas buenas que te pueda enseñar una persona, pero jamás, jamás te va a poder, te va a poder dar una buena cátedra de emprendimiento si la persona jamás en su vida ha emprendido, jamás en su puta vida ha perdido un dólar. Mira, Elon Musk habló respecto de un vicio que hay en la academia por escribir, y me acuso a mí mismo, o sea, yo estoy escribiendo cosas así, que no tienen un uso real para la comunidad de los negocios. Y concuerdo contigo, eso puede venir mucho de personas que nunca, pero no solo en emprendimiento, que nunca fue banquero, entonces cuando el señor te va a enseñar esto de banco y nunca fue banquero, es un problema. Cuando el señor te va a enseñar emprendimiento y nunca fue emprendedor, ¿verdad? Nunca, oye, no sé, nunca tuvo que pagar sueldo. O sea, a mí una vez una persona me dijo, oye, ¿por qué me gusta tan? Le dije, mira, güey, le dije, porque yo he tenido que pagar nómina y no hay nada más estresante que esa madre. Así de simple. Y eso no se puede transmitir, yo no sé cómo transmitir eso. Por eso te llevé a la sala. Mira, yo ese curso al que tú fuiste, yo llevé, creo que cinco o seis personas, más o menos. Del grupo que estaba ahí. Cinco o seis emprendedores, tú fuiste uno de ellos, llevé a Armando, que él está, tiene franquicias en Juárez, llevé a Humberto Alcázar, que él es un realtor que ya se está moviendo a ser su propio broker, emprendedor también, y tiene apartamentos, o sea, un emprendedor también, no me acuerdo qué más llevé, pero llevé, te digo, cinco o seis, bueno, te llevé a ti, llevé cinco o seis personas, llevé a mis contadores, porque una oficina de contadores, pues es un emprendimiento, es un emprendimiento, y los hice contar, y nos contaron cómo partieron con sus muebles, y cómo estaban cambiando su negocio hoy día que sus clientes se estaban poniendo viejos, están adaptándose a eso, entonces, como te digo, ¿por qué lo hice? Porque yo quería que escucharan las cagadas, las cagadas que te quedan, yo me acuerdo una vez, estábamos exportando a Rusia, iban unos contenedores en el mar, en el medio del Atlántico, y esto, porque no es otra cosa, estos cabrones de Rusia, que ya les habíamos mandado los documentos, todo, me dicen, ya no queremos las manzanas, imagínate yo, yo dije, mira, como había viajado y había creado una relación amistosa con otro importador que no tenía intención de importarme, le pedí ayuda, y eso, güey, me salvaron, pero igual perdí dinero, o sea, tuve que perder dinero en eso, y ¿quién te prepara para eso? ¿qué curso te prepara para eso? Mi primera empresa, que es la que vendí, me acuerdo, que fuimos parte de una estafa y perdí, ¿qué te gusta? Tenía yo 27 años, y por eso me gusta tanto tu historia de que no te pagaron, perdí casi un millón de dólares, y que era el dinero que había hecho, o sea, no es como que Carlos le impierda un millón de dólares, ¿verdad? Que lo puede usar para limpiarse en el baño, si quiere, o sea, para nosotros no era, imagínate, 27 años, 27 años, no se me secaba ni el ombligo, como decimos nosotros, y mira, mira lo que es, y se me, se me mató la mierda, porque fuimos parte de una estafa, porque se coordinaron, no te voy a decir el nombre de la empresa, porque firmé un non-disclosure agreement para cerrar esa cosa, pero terrible, me pasó con la empresa exportadora acá en Estados Unidos, que enviábamos los arandanos, y un día, porque yo caía siempre, ese es el olfato, ¿verdad? Yo les caía siempre en los warehouse, y veo que están los arandanos vaciándolos, pasándolos por una máquina y envasándolos de nuevo, en su propia marca. Pero espérate, si el problema es que lo estaban vendiendo en su propia marca y me estaban cobrando todo ese proceso, y los tuve que demandar, una empresa grande americana, y firmé un non-disclosure agreement, no te puedo decir quiénes son, pero con Craig Stokes, que eres un abogado de San Antonio, los demandé y les pude sacar, no sé, 100 mil dólares de los 300 mil con los que me habían, que me di cuenta, o sea, cuántas veces me clavaron, pues no tengo idea, no tengo idea. Entonces, ¿cómo les digo a estos muchachos, o sea, aunque les cuente esta historia, no saben? O sea, cuando tú dijiste, bueno, empecé a crecer y le vendí, le vendí a estos sujetos y les aumenté el crédito, yo sé por qué fue, porque un emprendedor, uno de los problemas que tiene es poder entrar a vender más. Entonces, ¿en qué te viste tú? Si viejo, hemos estado sentados en distintos aviones, pero en la misma guerra. ¿Qué dijiste? Dijiste, bueno, os corro el riesgo que hagamos. Si así es simple, ¿entiendes? Porque seguramente ibas a todas a tratar, empezaste a apoyarte en ese cliente y pasó lo que no tenía que pasar y aquí, patapum. Claro, claro, y es un cliente que iba creciendo brutalmente. Mi cliente donde se generó la estafa era el más grande. Wow. O sea, en esa compañía de seguro, gigante, en la compañía de seguro, tú marcabas el número mil y se conectaba a mis oficinas. De cualquier parte de la compañía. Hace 25 años atrás, no sé, 23 años atrás, que no era lo mismo que ahora. O sea, eso quería decir que había una cuestión bien establecida y se me fue todo al carajo. Me estaba por ir de vacaciones y me llama el prosecutor y me dice, ¿sabes qué? Tu compañía estaba metida en este cuento. Y como era una estafa enorme, a todos nos iban a investigar. Yo, como lo obsesivo que soy, encontré los casos que eran, fui, los llevé, los reporté, los entregué todo al fiscal. El fiscal me dijo, usted ya está fuera. Usted no tiene problema. Pero el dinero lo perdí igual. El dinero lo perdí igual. O sea, no, ¿qué te voy a decir? De hecho, cuando yo conocí a mi esposa, la conocí a la semana que me habían pasado esto. Y la conocí, le dije, mira, te la hago corta, te la hago corta. No tengo nada. No tengo nada. O sea, me acaban de estafar. Bueno, pero tenías mucho. Exactamente, exactamente. Y tenía el impulso para seguir adelante. Bueno, esa empresa siguió adelante. Como te dije, esa fue la empresa que más rédito me dio. Fue la empresa que vendí, que la vendí muy mal. La vendí muy mal porque la vendí apurado, porque me venía. Porque yo ya había entendido que mis empresas era yo. Que es el error. A ver, no sé si el error, quiero decir, pero es el ejemplo de las preparaciones mío que el tipo decía eran tan baratas, pero en realidad no eran baratas, las estaba subsidiando con trabajo, ¿verdad? Entonces, yo tenía un muy buen trabajo, muy buen pagado, para decirlo así. De donde yo era el dueño de las cosas. pero yo digo que cuando sucede eso, de hecho, es parte de un segmento del Masterclass que tengo, en una de esas, en la parte de la filmación, yo digo, el ser emprendedor es de los, es de los, cuando eres autoempleado, es el trabajo más pinche, porque aparte, tu jefe es un lunático loco. Exactamente. Exactamente. O sea, yo había veces que me amanecía en la empresa y llegaba la gente y me veía amanecerme y, o sea, a ver, yo no tenía niños ni nada de eso, ni estaba casado con mi esposa cuando yo inicié todos estos negocios. El primero, después sí, los otros que inicié sí, yo ya estaba casado, ya tenía, ya tenía, pero sí, tu jefe, que eres tú mismo, es un lunático desquiciado. Correcto. Absolutamente. Es el peor jefe. Y que nunca tiene suficiente. Mi esposa me decía, tú tienes, ¿cómo era? No sé, el delirio del pobre o algo así. O sea, como diciendo, bueno, ¿qué más quieres? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cómo compraba en esa época, imagínate, en Chile tener en la casa un par de Mercedes. ¿Y cómo los compraba? Pasaba por la tienda y me llamaba la atención, ahí está. O sea, y yo tenía en mi cabeza el, voy a ser pobre. Y tenía propiedades, tenía, o sea, y. O sea, que te perseguía la pobreza. Voy a ser pobre. O sea, yo decía en mi cabeza, voy a ser pobre, voy a ser pobre. O sea, entra en, yo creo que, que, que me volví un poco más loco de lo que soy. Paranoico. Si una cosa que me desgastó, y por eso estoy eligiendo este modelo de negocio, donde yo elijo con quién trabajo, así. O sea, a mí viene un tipo y me dice, Sergio, mira, aquí tienes 100 mil por año para que me hagas y yo le voy a decir, primero quiero ver si me cae bien el güey. O sea, yo me cansé de hacer que la gente haga cosas. Eso fue lo que a mí me mató. Claro. Es detestable tener una relación de negocio con alguien que no te hallas. O sea, sí, sea. Pero más que no te hallas es que el otro tipo de negocio significaba que yo tenía que estar al tanto de que la gente hiciera lo que tenía que hacer. Y eso me tenía muy obsesionado. O sea, nosotros manejábamos cientos, miles de contenedores, miles de cajas de fruta y yo tenía en mi cabeza en qué barco iba, a qué puerto iba a llegar. Mira, para que hagamos un, el primer año de mi exportadora de fruta, de la mía, porque yo, yo fui CEO de una. Pero de la mía. En Arándano, yo me acuerdo en una revista en Arándano, nosotros teníamos el lugar número 19 de las exportaciones, no me acuerdo si era al mundo o a Estados Unidos. Oye, eso es pinche grande. O sea, eso, y era una locura. Y fíjate que una de las cosas con las que me, 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 me hizo mal en ese negocio fue crecer muy rápido. Al siguiente año crecimos una crecida al doble, el triple, nos encontramos con gente que no hacía su trabajo, agricultores que no, 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 no tenían la responsabilidad que tenían que cumplir y después cuando la fruta llegaba aquí a Estados Unidos no llegaba en buena condición. Correcto. No llegaba en buena condición porque si el agricultor, vamos a decir, no le echa A o B a mitad de año, esa fruta viaja menos, viaja menos tiempo, no llega. O sea, aunque sea una variedad que se llama viajera y que le ponga los contenedores con atmósfera controlada y qué sé yo, no llega bien. O me pasó a agricultores, uno que era socio mío, que se le ocurrió que entre las cajas, un clamshell, ¿verdad? Algunos los puso vacíos pensando que aquí los gringos son pendejos. Oye, pero espérate, llegó y obviamente el gringo me dice, pues antes de mandarse a la Walmart, tengo que reembalar todo porque, entonces el agricultor este que era socio mío me dice, bueno, que me descuenten los que venían vacíos. No, no, papito. Hay que descontar. Ajá. Entonces, los tipos enojados y se enojaban contigo y se enojaban. Entonces, yo quiero dedicarme al negocio donde la persona con la que yo trato me cae bien y él es el responsable de ejecutar. No yo. Y es coachable. Exactamente. O sea, eso es lo que a mí me interesa en este momento y la verdad que me está yendo bien, se me está acercando mucha gente. También tengo que tener cuidado con la cantidad, o sea, no me interesa dedicarme, volverme loco con eso. Ya eso ya me pasó. O sea, yo, es como los borrachos, ¿verdad? Llega un momento en que ya te tomas tres nomás porque te tomabas veinte y andabas pedo todo el día, ¿verdad? Sergio, ¿qué crees que está en tu esquina ahorita en el momento en que estás? Como hablando de boxeo. Mi familia. Tu familia. Sin duda. Sin duda. Si ellos están ahí, mira, yo siento que la familia en general es tu soporte y tu debilidad. O sea, en mi caso es eso. O sea, esto es como ir a la batalla también con rehenes. Es como ir, ¿verdad? Con logística que te va apoyando pero al mismo tiempo no son cualquiera. O sea, si tú vas a la guerra con gente que quieres, cada vez que le mete una bala a uno de ellos no se la metieron a cualquier cabrón. Esa es buena, te la voy a robar. Ir a la guerra con rehenes. O sea, porque en el fondo tú dices, puta, si aquí queda la cagada me llevo de... Mi lenguaje. Me llevo de pasada a mis niños. Me llevo de pasada... O sea, yo creo que... Pero sí es un refugio. Eso sí. Eso sí. Es un refugio. Pero creo que eso también ha bajado mi nivel de... de gusto por el riesgo. ¿Me entiendes? Ahora soy más risk averse porque digo, bueno, ¿qué tiene sentido que no tiene sentido hacer? Cuando te digo de que en tu esquina quienes están también están tus anhelos. O sea, en mi esquina también están mis anhelos que tienen que ver con ellos. Como te decía, o sea, llegar a dormir a mi hijo. Ir, por ejemplo, mi hija tiene presentación de baile. Ella está en Jornido, en la escuela de los Vortex. Y tienen presentación de baile y de danza jazz tiene presentación de baile. ¿Y cuál es mi goal? Mi esquina, en el fondo, es ir a toda su presentación, aunque son la misma, son tres veces la misma. Ir las tres veces. Mañana, yo... ¿Cuál es mi objetivo mañana? Ir al partido de Sergito, que es goalkeeper para el FC Dallas. O sea, mi esquina es a lo que yo me dedico, que es mi familia, que son tres, son mis dos niños y mi esposa. Esa es mi esquina. ¿Te tocó, Sergio, te tocó tener esa conciencia siempre o hubo un momento en el que emprendiste y estabas en emprendimiento y dejaste de lado esos anhelos? No, yo era Rambo. Yo andaba solo por ahí agarrándome a balazo y... no, no, absolutamente. O sea, una de las razones... Le estaba contando a tu esposa que cuando Sofía era chiquita en un cumpleaños, ella tenía dos años, mira, pequeña, pero hablaba mucho, dijo, yo no tengo papá. Y yo dije, ahí se fue toda la mierda. O sea, para mí eso fue un... Ey, claro, pero yo salía a las ocho de la mañana y regresaba a las once de la noche. Por ejemplo, cuando Sofía tenía un tantrum, una pataleta, no sé cómo se llama pataleta, un tantrum, un berrinche, ¿verdad? Yo no la podía calmar porque yo era un extraño. Yo era un extraño. No me culpo, o sea, no me hago el harakiri por eso, pues no tenía capacidad para más. Correcto. O sea, en lo que yo me equivoqué es que cuando a mí me cabían tres shots de tequila, me estaba metiendo 20. Entonces ya no tenía espacio ni para una gota de agua. O sea, me embarqué y esto agarró un vuelo, agarró un vuelo, empresas empezaron a crecer, a crecer, que te entrevistan de una revista, que te entrevistan de un diario. El ego, porque el ego es una mierda. O sea, el ego te hace hacer estupideces que no harías normalmente. El ego, el, el, pues sí, el tener dinero, si se siente bien. Claro. Si es una droga. Es una droga. O sea, se siente muy bien. Se siente muy bien que, imagínate, en Latinoamérica te llamaban de un banco, oye, tenemos aquí 200 mil dólares para ti, oye, se siente bien. Y se siente mejor a uno decirle, no, no lo necesito. Puta, eso se siente cabrón. O sea, por supuesto. Invencible. Exacto, exacto. Y yo estaba luchando mi batalla, mi batalla, y un día le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Me siento, tengo 30 años y me siento como si tuviera 60. Y eso no está bien. Eso no está bien. Lo único que sé que hago bien es hacer dinero. Y nada más. Y no quiero eso para mi vida. Entonces le dije, quiero la idea del doctorado. Y fue un paso tremendo para ellos, o sea, porque pasar de tener un padre rico a un padre que es, hoy día es profesor. Estamos de acuerdo que los profesores de business ganan en el 5% más alto de la población. Estamos de acuerdo, pero no soy un hombre rico. No se compara con el ingreso de un buen emprendimiento. Oye, mi hija tenía un año y medio y viajaba así acostadita en primera clase overseas. O sea, era otro mundo. Era otro mundo. O sea, entonces, yo creo que sí. Yo creo que eso fue una de las grandes... ¿Qué es lo que le pasa a muchos boxeadores? O sea, yo pienso, por ejemplo, de la olla, ¿verdad? Que se empezó a poner en la nariz y a poner en... Y claro, porque empiezan a sentirse invencibles. Mike Tyson, ¿verdad? Tú tienes ahí, te firmaron... Mike Tyson, ¿cuánto le costó? Él lo ha hablado, ¿cuánto le costó la primera vez que se lo madrearon? Si ese güey no sabía lo que era eso. Yo hago ese ejemplo, siempre a mí no me gustan los alumnos de 4.0, de Perfect GPA. Porque nunca se han caído. Sí, hasta cierto punto se siente fake, ¿no? Nunca se han caído. Y la verdad que esto va a ser madrazo tras madrazo. Todo, 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 todo. La gente que cree que se va a casar y que no va a pelear con la esposa, ese es un pendejo. O le mintieron, perdón, o le mintieron, o le mintieron, ¿verdad? O le mintieron, porque no es así. O se hace pendejo. Bueno, puede ser, puede ser, pero no es así. La vida, la vida son puras caídas. Eso es lo que creo. Y ser emprendedor es buscarte más caídas. Es medio loco, por eso cuando aquí tenía un jefe que era un psicópata, pues sí, totalmente. Porque te haces adicto también al, te haces adicto al riesgo, ¿verdad? Porque te voy a, te voy a decir algo. A lo nuevo también. Claro. Te voy a decir algo, por ejemplo, yo he tenido muchas conversaciones con colegas donde muchos me cuestionan y me dicen, güey, ¿por qué estás haciendo un podcast? ¿Por qué estás haciendo lo de tu metodología en línea? ¿Por qué estás, por qué hiciste lo del libro? ¿Por qué no tener suficiente con tu negocio? Vives bien con tu negocio, tienes un buen equipo, puedes tener una vida tranquila porque ya el equipo corre tu negocio. ¿Por qué no quedarte ahí? ¿Por qué no, por qué perseguir y complicar tu vida a todo esto, a esta exposición, a este incluso señalamiento? pero creo que es una adicción y una pasión por poder ver en mi caso yo quiero vaciar mi tanque cuando ya no pueda estar aquí, cuando tenga que morir, quiero tener el tanque vacío, no quiero estar no decir chingado yo pude haber hecho esto, yo tenía el don de hacer esto que estoy haciendo ahorita y no lo hice. Yo tengo un amigo aquí en El Paso, mi amigo Juan y él es piloto de Alaska, comandante, puta, tiene millones de horas, instructor, o sea, puta, el güey, yo creo que ya se le olvidó caminar, de tanto que vuela, pero una de las cosas que es una de mis pendientes es aprender a volar y tengo propuesto volé en algún momento muy poquitas horas yo estuve en la fuerza aérea pero me propuse volar y sacar mi licencia y irme y él me va a ayudar entonces esto es un anhelo o sea, lo que tú tienes es algo que te alimenta hay que entender de que no todas las cosas eso me lo enseñó también no todo es por dinero es simplemente porque te gusta correcto porque alimenta y llena tu ser esa pasión ese ese quererte levantar antes de que te amanezca para puta, que sigue que voy a hacer que le voy a poner ahora y te mantiene vigente siempre va a haber alguien que te va a criticar siempre yo le explico a mis estudiantes que eso es un fenómeno que que es psicológico de los otros o sea por ejemplo yo en Chile me gradué de la universidad hice mi MBA tuve mis empresas y es como esto que hacen los mexicanos que cuando tú le cuentas lo dices ahhh que te hace como ahhh ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? que ese güey que estuvo contigo en la escuela de ingeniería cuando te cambiaste a industrial ese güey le cuesta mucho aceptar que tú creciste y que él no entonces siempre vas a tener gente que como ellos no pueden crecer ven o insuficiente tu crecimiento o poco valioso o estúpido ¿me entiendes? entonces creo que con la gente que tú te tienes que quedar son con esos que al revés que están en el otro lado que te dicen no puta que buena idea que bueno que estás haciendo esto que bueno que estás haciendo el podcast ¿verdad? que bueno que que escribiste el libro no pero ¿por qué escribiste el libro güey? puta porque ¿cómo lo pasaste cuando escribiste el libro? con madres listo ahí se acabó oye mi modelo de negocio ¿verdad? ¿sabes cómo lo paso yo cuando me junto a comer con alguien y no por la comida por la conversación lo paso de puta madres no y lo que aprendes es como y aprendes un chingo es una estrategia por ejemplo yo algo que ellos que ellos o que mucha gente no alcanza a ver es por ejemplo el podcast lo ven como podcast la mayoría de la gente pero para mí no es un podcast para mí es es una escuela donde yo estoy aprendiendo de ti y he aprendido de cada persona y creo que tú también porque me nombraste cada uno de los invitados que he tenido aquí y es gratis cabrón o sea está viniendo aquí a darme cátedras bueno no sé si cátedras a contarte algunas pendejadas que me han pasado ¿verdad? porque bueno pero son cosas que a mí no me han pasado muchas de ellas y que como te han pasado es el problema de enseñar emprendimiento como a ti si te han pasado cosas malas escuchas con otros oídos esas cosas malas o sea tú los escuchas porque dicen no no déjame escuchar por si acaso en algún momento empieza a sonar parecido lo que me pasa a mí porque no quieres pasarla mal o sea la razón por la que te digo esta gente que tú tuviste acá porque yo veo que ellos sin gastar dinero podrían tener un advising real entonces cuando tú yo creo que para que un emprendimiento sea ya así de cinco estrellas tiene que estar en algo que a ti te guste yo creo que al podcast y a esta idea que tienes tú de comunicador yo creo que le va a ir bien yo creo que le va a ir bien y yo creo que también vas a vas a sufrir una metamorfosis también yo creo que con el tiempo te vas a poner más lúdico y creo que eso es importante más palabrota y más y más joda y más porque porque también cuando yo veo algo quiero aprender y al mismo tiempo quiero cagarme la risa porque hay tantas cosas para llorar entonces riámonos un rato y lo segundo que tiene que tener además de gustarte tiene que haber un problema tienes que solucionar un problema si no cuál es y creo que hay mucha gente que no tiene advising por ese miedo a pagar o resistencia a pagar pero que sí lo necesita entonces creo que mi idea y que está funcionando tiene ese centro estoy resolviendo un problema y yo lo estoy pasando de puta madre listo ya está yo feliz de la vida tú 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 pasa lo mismo con el podcast yo no he visto otro podcast que hagan esto y yo sé que no soy un ciudadano de internet digamos pero pero esto resuelve un problema se resuelve un problema hay muchas personas que tienen negocios que están emprendiendo te voy a dar un ejemplo hoy día alguien vio dijo ah mira este güey ayuda sin cobrar correcto y quizás ese güey viene y me llama y le solucionaste un problema a ese tipo o quizás imagínate voy y dice y el tipo tiene te invento un negocio de packaging y tiene un problema y le dice mira no te lo voy a solucionar yo mejor anda a ver a este güey que viste el podcast y este güey se dedica a eso anda y pregúntale ese tipo va a estar feliz de ayudarte claro yo creo que eso soluciona un problema y mientras soluciona un problema y te guste creo que ese es el tipo de emprendimiento para emprendedor ya viejo como nosotros o sea que ya no está de muchachito mira yo tengo un alumno Josué que él siempre me va a ver y me dice quiero emprender quiero emprender quiero emprender y el gol es emprender y yo le digo oye tranquilo es un muy buen alumno es un tipo muy inteligente le digo tranquilo encuentra un problema y después asegúrate que te gusta hacer eso yo creo que esa es la clave número uno que suena no sé a libro película de Hollywood si quieres pero la verdad yo no me veo hoy día emprendiendo en cualquier cosa tú te ves emprendiendo en cualquier cosa no 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 hoy no pero ya emprendedor maduro ya claro pero cuando yo soy de la idea que cuando yo siempre le digo a los chavos cabrón métete a trabajar en una industria que probablemente huelas que te pueda gustar trabaja y siempre está estate consciente y empieza a buscar o cualquiera que sea el trabajo que tengas siempre estate consciente de donde hay esos gaps donde hay cosas que no tiene sentido que sucedan que le duelen a la gente dentro del negocio y luego tú si puedes crear una propuesta de valor para solucionarlo ahí es tu negocio pero pienso yo que en esa etapa no necesariamente tiene que ser algo que te apasione o te guste claro pero eso es un muchachito o sea oye cuando hay que hacer dinero pues hay que tirar cosas en el semáforo hay que tirar cosas arriba en el semáforo o sea yo yo vendía mira mi primer negocio yo tenía 13 años y me iba se me ocurrió ir a comprar estas camitas de perro para que se acueste y las iba a comprar a la fábrica las llevaba a una veterinaria se las dejaba ahí y le decían yo no le cobro cuando se las compren usted me paga me fue mal pero lo hice mi primer negocio yo tenía como 10 años y en los tiros kit ¿has visto cuando van a tirar con escopeta y tiran un disco? bueno yo iba a recoger los discos que no se habían roto los pintaba y los vendía como cenicero y andaba pasada por las calles vendiendo o sea la necesidad tiene cara de hereje y estoy de acuerdo pero creo que también si tú ya hiciste algo si tú tienes un recorrido tú ya aprendiste iniciaste un podcast porque esto es lo que te interesa tú no estás en la situación del muchachito que dice bueno tengo que vivir de algo en mi caso es muy parecido o sea yo tuve mi empresa y ya tengo mi doctorado puedo ser profesor aquí en Europa en donde quiera y y veo mis emprendimientos como parte de mis anhelos como como aprender a volar lo veo como parte de mis anhelos y lo y si lo ves así la verdad no importa qué es lo que te vaya bien o mal a ti ya no estamos hablando bueno si no te haces rico con el podcast ¿qué? así te lo digo ¿qué? claro ¿con qué te afecta? nada y la verdad no creo que lo estés pensando para hacerte rico no tu posición debe ser mira ojalá que lleguemos al punto donde esto me deje algo pero la verdad lo estoy pasando a toda madre y a donde sobre todo me da creo que el anhelo como dices tú me gusta la manera en que lo dices creo que el anhelo es vida ¿sí? y creo que el anhelo que yo tengo o que me ha ido generando este canal el podcast y las iniciativas que tengo detrás como el libro y todo esto es como como algo de como el hobby o sea es un viaje inesperado no sé qué me puedo atraer te cuento hace unos unos días me contactó una compañía de medios de Houston para ofrecerme cuánto les cobraba por hacer una gira como speaker de Súbete al Ring en Houston para latinos y apostando que va a funcionar mucho según ellos yo también lo creo es ir a cada ciudad mayor latina que tenga gran alto número de latinos en Estados Unidos para compartir este tipo de charlas y vas a encontrar gente que va a decir ¿para qué? vas a encontrar gente que va a decir ¿y este güey qué tiene que decir? siempre vas a encontrar a alguien que mira en Chile la palabra mexicana suena horrible pero en Chile decimos que cuando tú tienes una estás vestido de traje siempre hay alguien que te jala y se le llama chaqueteros pero eso suena horrible mexicano pero siempre hay alguien que te está jalando para bajarte y eso güey es aléjate de eso y te digo lo va a encontrar entonces no pero me están pagando pero güey siempre hay alguien que te que te tira y muchas veces tú mismo como emprendedor bueno a mí me pasó por lo menos que yo no encontraba que había hecho mucho muchas veces me pasó eso y fíjate que quienes se impresionaban mucho con lo que sí había logrado por ejemplo eran mis suegros ya mis suegros iban cuando los llevaba a los packing decían oh wow así como caramba o sea como partió esto de nada porque eso es lo más simpático de ser emprendedor ¿verdad? primero no hay nada y de pronto hay algo y yo lo veía como poca cosa o sea yo siempre estaba diciendo no es suficiente no es suficiente y creo que es porque no era mi anhelo ¿me explico? porque como no es mi anhelo no no tengo dirección o sea lo que yo por eso cuando tú me dijiste tengo el poca te dije buena idea porque creo que tu anhelo te da una dirección el tuyo el mío me da una dirección claro yo era emprendedor pero no tenía dirección y pasa mucho o sea yo me siento identificado con eso ¿cómo te vas a sentir satisfecho? creo que al inicio el emprender es ¿cómo le hago para ganar más? y no tener que reportarle a este cabrón ¿sí? y ganar más dinero ¿sí? creo que en el grandísimo porcentaje de las veces de emprender salvo las historias esas trilladas que hay de cosas de sí pero la gran mayoría emprende buscando un mejor futuro si chingo ¿verdad? nada más este buscando salir de una situación apretada en lugar de estar en una en una en un empleo ¿no? no es para todos no es cool aunque ahora la gente lo tiene como que ser emprendedor es cool ya lo he dicho muchas veces aquí pero realmente emprender es miserable hay algo que te quiero contar de estos de estos tenis que están aquí estos tenis hablando un poquito atrás lo que decías tú de cómo del emprender estos como te comentaba estos tenis me los firmó Joe Foster el fundador de Reebok en París en el año 2021 y cuando estaba enfrente de él así como estoy contigo estábamos en el restaurante favorito de él frente a la tumba de Napoleón y él y estábamos tomando vino y yo estos tenis los traía en mi en mi mochila guardados porque no me atrevía a sacarlos aún para que me los firmara entonces cuando ya entramos en en confianza de repente me dio como un chispazo y y y a lo mejor estaban en las copas de vino pero le dije me acabo de dar cuenta yo lo lo perro y lo chingón o sea lo 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 feo y lo chingón al mismo tiempo que son los negocios porque yo en el 18 estaba a punto de quebrar y perder toda mi compañía y hoy en el 21 estoy viviendo mi mejor año como negocio y mi empresa me da para poderte invitar a ti el fundador de Reebok en París con tu esposa y mi esposa a compartir una cena yo un tipo de chihuahua que cuando yo era un adolescente salivaba por un par de tus tenis que tú vendías tú vendías billones de dólares cuando yo era un adolescente y salivaba nunca pude comprar los compré porque un tío mío me regaló un par cuando le compró a mi primo unos tenis y me regaló a mi un par le digo y como ahora treinta y pico años después puedo estar cenando invitando yo al fundador de esa compañía de tenis que no puede comprar pero cada cierto tiempo se le olvida a las personas y vuelves a esa dinámica de no es suficiente bueno yo volví a esa dinámica de no he logrado mucho de no he hecho mucho incluso mira y mi esposa me dijo cuando te gradúes de doctor tienes que ir a la graduación donde caminas y todo y a mí me da vergüenza pero me da vergüenza porque yo siento que pues no es para tanto sinceramente yo siento y creo que los emprendedores sufren un poco de eso porque su grupo su surrounding es muy de bajarle y de hacerte sentir menos mucha gente mira a mí me pasó en empresas que cuando me había ido bien me preguntaban en una reunión oye ¿y quién es tu papá? si es como diciendo no pues este güey es un pendejo que está aquí porque el papá le dejó el negocio yo no mi papá es un piloto de de aerolínea o sea tú me cuentas esta historia de los Reebok yo te voy a decir en Chile cuando yo tenía 10 años nosotros era un país que venía saliendo el comunismo no había ni Reebok o sea las primeras Nike que yo tuve Nike para verdad debo haber tenido 14 años ¿por qué no habían? no habían yo me di cuenta que yo me quería dedicar a los negocios cuando a los 11 años yo tengo tan grabado a los 11 años vinimos a Estados Unidos 11, 10 años y y íbamos por la calle y vi un carro que costaba 700 dólares y yo tenía 300 ahorrado o algo así yo dije este país es una maravilla y después voy a una tienda y veo una pared completa de sneakers de zapatillas de zapatos zapatillas no sé tenis como dicen en México y yo dije no nos están cagando lógicamente o sea cómo va a haber todo esto todas estas oportunidades ¿verdad? la oportunidad que tú tuviste de hablar con este tipo o sea yo no sé si a ver tú dices pero ahora yo te voy a hablar ya con profesor ¿tú entiendes del güey que estaban hablando? o sea esto es como hablar con Steve Jobs o es ¿verdad? o sea este es un tipo o sea esto es más conocido que que Cristo tú me dices no 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 Cristo lo conoce más menos un sexto de la población mundial te aseguro que mucha más gente conoce esta marca o sea entendamos que el güey con el que estuviste no es o sea desde el fundador de arriba claro que estamos viendo los tenis aquí pero estamos hablando y estabas conversando con él de tú a tú pasándolo a todas madres no y es cierto eso o sea pierdes y yo lo he perdido porque yo yo algo que unió mucho nuestra amistad es que yo le ayudé a publicar su libro en español cuando estamos a esta cena él me regala su libro firmado en inglés y yo me lo trago ese libro viniendo de París al Paso cuando llego aquí ya lo había terminado pero me erizaba los pelos las historias de ese titán de los negocios y y le y le mando un mensaje y le digo este libro está en español dice no digo como que no está en español para la gente en México en Latinoamérica dice no porque no pues es que no sé cómo no hay alguien que confíe para hacerlo en español y ok entonces para no hacer el choro largo yo le ayudo lo pongo en contacto con la persona que es también quien publicó mi libro y firma el contrato hace van a hacer una rueda de prensa en Ciudad de México ahí en Polanco y él me llama y me dice José quiero que estés en mi rueda de prensa con ESPN Forbes este porque tú eres parte de mi equipo y yo en los días que él me me requería que estuviera en Ciudad de México yo un día antes llegaba de Miami andaba allá en Miami y yo como que dudé acepté la invitación pero también como que dije a ver si la hago y ya así quedó la conversación y me llama un tipo de su equipo que está en North Carolina y me dice oye José perdona que que me meta a lo mejor en lo que no me interesa pero escuché lo que te dijo Joe Foster te dijo con el dedo que quería que tú estuvieras en su rueda de prensa yo no sé que tan bien te va en tu compañía de contenedores de packaging pero yo creo que no has entendido algo es el fundador de Reebok y él con el dedo eres el único cabrón en todo México y en Estados Unidos small business owner que ese señor con el dedo te eligió güey yo sería un pendejo si pierdo una oportunidad y oportunidad para ti no es oportunidad para otros es para ti o sea y tú muchas veces y creo que aún aunque me diga el fundador si tú te pones a investigar de marcas de empresas o sea estamos hablando de un ícono mundial o sea esto es como ok no es Maradona pero es como que te invitar a jugar fútbol no sé Frank Beckenbauer correcto correcto pues él es el tío que le partió el trasero a Nike y Adidas en los 80s y 90s o sea hasta que no salieron con los Jordan hasta antes de eso estaban hasta la madre correcto charlas hay unas putas lecciones que y me volteo yo y digo puta pues es que estoy hablando con el fundador de Ribo cabrón por eso por eso es esta este source de conocimiento tan poderoso y a veces se te olvida mira y creo que esa humildad para aprender yo ahora conocí tengo dos líneas de negocio una de estas que tiene que ver con consultoría ya sea empezando como gente que ya tiene que hacer el cambio de mando digamos y la otra tiene que ver con informes para short sales y cuestiones de money management y me estoy acercando a un señor a un gringo que vendió su empresa en 24 millones de dólares hace 10 15 años que la vendió así este tipo de reportes para aprender de él o sea y yo tengo mi doctorado y tengo pero puta pero este güey tiene mucho que enseñarme creo que esa actitud también es la correcta creo que también es un problema la generación en este momento que no quieren aprender nada no quiere que nadie le enseñe nada que todo lo va a aprender solo y si si se puede puta pero a un costo de madrazo que claro y te doy un ejemplo mi libro tiene el prólogo firmado por él él escribió el prólogo mi masterclass al final hay un video que él me grabó desde australia estando en australia para ti para mí no ni siquiera para mí lo grabó para decirle a la gente que compra mira la pregunta cómo te contactas tú con él por teléfono o sea tú tienes su teléfono su teléfono tú te das cuenta de lo que me estás diciendo sí o sea no 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 pero pero entendamos qué hueva me estás diciendo o sea tienes el teléfono es como tener el teléfono de Phil Knight de Nike puta claro de algún presidente de Estados Unidos él me decía José güey comía cuando hacía mi mi show anual de Reebok cuando estábamos partiendo la madre de Nike era en Mónaco cada año en mi mesa se sentaba Fran Sinatra Rolling Stones el príncipe el rey de Mónaco y quien tú quieras y quizás muchos de esos güeyes no tienen su teléfono no entonces y por eso a mí me gustó mucho cuando te entrevisté porque yo me doy cuenta que tú mismo ni siquiera o sea tú sufres de lo mismo que sufría yo que tú mismo ni siquiera te das cuenta de la magnitud y por qué mira yo creo que por auténtico porque porque él no te está pidiendo consejo de negocio no por qué y por qué entonces bueno por auténtico o sea porque uno conversa contigo y conversa contigo pasa muy similar mira hay mucha gente que se enoja cuando conversa conmigo porque yo siempre digo lo que se me puta y queda la cagada pero pero esa autenticidad hace que mucha gente se te acerque y te diga oye que opinión tienes de esto que opinión tienes de esto transparente así mismo por ejemplo cuál fue su actitud para firmarte los zapatos fue como ah puto si tengo que firmar no 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 o sea te digo en ese momento aquí está mi esposa que me agarra me agarra el antebrazo y me dicen no no somos amigos tú y yo somos familia cabrón ya entonces imagínate y yo un dueño de negocio de este tamaño en el paso pero verdadero mira me pasa el año pasado fui a la a la a la graduación de de la universidad y en lugar de ir a la graduación y después retirarme me fui ahí a donde estaban mis ex alumnos y cada vez que alguien me pidió fotografiarme le dije que sí y yo no me tomo fotografía en general ¿por qué? porque es un agradecimiento a ese reconocimiento y resulta que salía una foto en que se quería tomar la foto la tía el tío o sea gente que tomémonos la foto que cosa más linda que eso claro tú viviste eso y yo te digo yo creo que ojalá lo llegues a ti alguien te había dicho oye güey ¿tienes el celular de ese güey? no 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 o sea por eso yo te digo los emprendedores sufren muchas veces porque piensan que han logrado poco y no es así no es así han logrado sí y muchas veces no te sientes suficiente no te sientes suficiente y volviendo a eso yo te puedo decir que al día al día de hoy después de tres años de amistad con Joe él jamás me ha preguntado de qué tamaño es mi empresa ni cuántos empleados tengo ni cuánto facturo no le importa lo que tú dices es yo nunca nunca me has preguntado jamás pero pero es sino que nos centramos o bueno yo digo las personas del calibre de él se centran no en el small talk se centran en la persona en la persona en el calibre de la persona y qué tanto puede aguantar una buena conversación con él José cuando comimos en el sushi yo te invité a mi clase yo no te pregunté cuánto vendías correcto no te pregunté cuántos empleados tenías porque eso es lo que menos importa es real la verdad es lo que menos importa claro de verdad no claro si tú vendieras tu empresa en un curso quizás yo te preguntaría como para que los alumnos entiendan a qué se puede llegar en eso pero de qué le sirve a los alumnos saber que tú vendes 5 millones 1 o 500 mil dólares pues sabes cuánto venden ellos cero o sea cualquier cosa que tú hagas cuando yo te iba a una sala cualquier cosa que tú hagas como ellos cero tú sabes que la comparación a cero algo es infinita entonces cuál es el para yo para venir acá de qué me sirve haberte preguntado algo así en qué hubiese cambiado nuestra conversación absolutamente nada al igual que las personas que han desfilado aquí a nadie nos interesa ni agrega ningún valor de qué tamaño de facturación tienen no importa y te voy a decir por eso empecé el primer episodio es con Joe Foster ¿verdad? en Florida y entonces es creo que es un gran regalo también para la gente y para mí que estamos aquí el que podemos estar en un playlist en YouTube donde está el fundador de Rivo pero imagínate para ponerte esto en los 80 hay periodistas gigantescos que no podrían haber entrevistado al fundador de Rivo correcto y tú lo hiciste entonces lo que te digo me quedó mucho eso que me dice que hay gente que te dice que para qué esto que para qué esto otro no los conozco porque no sé quiénes son tú sabes que no sé quiénes son pero sí mi consejo es que creo esa gente con la que no tienes que estar correcto porque no están preocupados de tu anhelo están preocupados no sé de su ego se vea lastimado por tu felicidad ni siquiera por tu por tu desarrollo económico por tu felicidad ¿me entiendes? y eso y eso tiene o sea yo a los emprendedores en general lo conversamos es muy solitario muy solitario entonces tienes que preocuparte de que tener poquitos pero gente que te valora así de simple te valora por lo que eres por lo que haces por lo que te gusta por lo que sueñas y yo creo que esas son en general las cosas que que te tienen que mover para hacer un negocio o sea yo no quiero caer o sea por eso digo mi negocio ahora está bien claro no este es un pendejo que no va a cobrar bueno debe haber alguien que va a pensar eso está bien que hay gente que seguramente me va a decir no no te pago está bien me salió barato conocer que esa persona no es una persona de confianza me salió muy barato correcto o sea una persona que yo lo guío paso tiempo y le va muy bien y no te paga es lo mejor que me puede pasar porque ya conocí a alguien con que no tengo que trabajar nunca y mucha gente se va a burlar mucha gente se va a reír mucha gente oye cuando yo le dije a mi entorno que me iba a hacer un doctorado y que me salía de la empresa usted está pendejo mucha gente me dijo ¿de qué universidad está haciendo doctorado? ah universidad con él no tiene ni idea que una de las 30 o 40 universidades es más importante del mundo correcto no tiene ni idea porque no sabe pero esa ignorancia el problema de perder su propia posición tus amigos o conocidos les voy a decir tus conocidos que emprendedores que te criticaron hacer el podcast ¿qué es lo que pasa? pues es su ego su ego se va a ver lastimado si tú eres exitoso en esto su ego si la compañía de Houston te lleva a hacer charlas su ego se va a ver lastimado porque te llevaron a ti no a ellos o a veces es es que no es no no es tan en ese desarrollo y por lo tanto no les hace sentido el que esa ecuación como ahora estás haciendo esto pero un amigo tuyo lo que le tiene que hacer sentido es lo que te hace feliz correcto si tu anhelo que busques tu anhelo para mí un amigo tiene que ser feliz con lo que a ti te hace feliz respecto a ti digamos no el juzgar o sea porque ¿quién lo está pagando? tú ¿quién lo está haciendo? tú o sea hey apóyame o sea no 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 tiene nada más nada más que eso y como te digo creo que si es una cosa bien interesante del podcast es que el dinero queda afuera o sea aquí no importa cuánto te pagaron en las peleas aquí importa cuánto te madrearon el dinero el dinero o la bolsa que hubo eso no importa te la partieron o no te la partieron y eso es mucho más interesante y mucho más ¿qué aprendiste? puta ¿qué aprendiste? yo ya aprendí yo no voy a hacer negocios que no me gusten y aparte no no es nada más que lo que aprendiste no sé qué de aquí sino cómo lo abres y cómo lo compartes que es parte de la misión de esto cómo lo compartes a los demás y a quien quiera escuchar exacto o sea porque como te decía tú dices bueno qué entretenido estar con jóvenes ¿te acuerdas que me dijiste? sí claro pero la pregunta de fondo es ¿cómo quieres estar tú con esos jóvenes? yo los trato como colegas fíjate que la primera ellos entran a mi clase el primer día les digo mira yo te voy a tratar como colega no como niño yo no te voy a mandar a estudiar las consecuencias las vas a pagar tú ¿sabes que eso produce un shock tan grande? les gusta tanto o yo pongo yo pongo low grades yo no soy de los barcos yo pongo malas calificaciones pero mi trato es leal de colega una cosa que les digo díganme Sergio y muchos me han criticado profesores me han criticado pero ¿cómo? pierdes el respeto le digo mira yo les digo si tú no te preparas para mi clase y me dices doctor o professor eso sí que es una falta de respeto porque me estás tratando de hacer pendejo en cambio yo prefiero que me digas Sergio y hagas lo que tengas que hacer y el respeto esté en que tú hagas lo que te toca hacer a ti correcto y mucha gente te va a criticar hay mucha gente que me critica ¿verdad? ¿y por qué me critican? porque cuando de repente uno camina por el pasillo ves lo mismo que viste tú pero al profesor que están saludando es a mí por ejemplo o al profesor con el que se quieren tomar las fotos es a mí por ejemplo entonces siempre mira en México se usa el dicho que tú no eres moneda de oro ¿verdad? correcto no le vas a gustar a todos y ya está y la gente que viene acá pues si le gustas y si se entretiene y si les cae bien y si les parece auténtico y si parece más que el podcast parece un momento agradable o sea yo vine a pasarlo bien te dije cuando te dije mira y me dispuse para tener el tiempo de venir a pasarlo bien y si en el futuro también feliz de venir a pasarlo bien no sé hacer una reunión con 5 o 6 huellas que están aquí pero armar un relajo ¿me entiendes? porque creo que eso también es entretenido o sea la gente tiene que saber que el CEO de su empresa si le gusta el relajo al Dr. Grove también le gusta el relajo y a todos nos gusta el relajo claro no y que es el lado humano o sea tú no eres tu título o tú no eres tu empresa mira yo me acuerdo Bill Whalen él es un spy president de una compañía y estábamos en en Berlín y nos metimos una peda y yo no tomo o sea yo muy rara vez pero metí una peda y y lo pasamos tan bien oye fue solo la peda y nada pero lo pasamos tan bien tan bien y después en los años buscábamos juntarnos en esa reunión que se hace en Berlín que se llama Fruit Logística y nos hicimos grandes amigos y yo dejé de tener mi empresa de fruta hace más de 10 años y hoy hablé con Bill por teléfono cuando estaba en Connecticut él iba a mi clase porque él vive en New Jersey y manejaba o sea un güey que vice president de una empresa o sea pública que vende casi mil millones o sea manejaba desde New Jersey hasta la Universidad de Connecticut cuatro horas para ir a mi clase eso creo que es lo que tienes que preocuparte de cultivar ese grupo de gente que te ve tu valor no los que tienen que bajarlo y yo me preocupo así igual o sea me junto con gente que ve mi valor y la gente que te quiere bajar y entender cuál es tu rol porque eso lo aprendí hace relativamente poco mi rol no es caerles bien a ellos mi rol es seguir mis anhelos y que sea el rol que tú quieres tener también este es mi rol y este es el rol que quiero tener o sea mi rol para mí con mi estudiante de emprendimiento y de estrategia empresa yo quiero tener el rol de shape them mira despierta porque saliendo este semestre te empiezan a madrear aunque te vayas a trabajar en una empresa aunque no seas emprendedor saliendo pues yo doy el último semestre estrategia empresa 4300 en UTEP es el último semestre y por eso yo le digo oye oye ya listos para irse imagínate yo le digo a ver pensemos en este negocio ¿quiénes son los suppliers? ¿quiénes son sus buyers? dicen no sé ¿tú te das cuenta que vas a salir al mundo sin saber a quién le compras y a quién le vendes? claro para un emprendedor es como no 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 bueno pero estos son muchachos muy ingenuos y muy muy muchachitos porque la verdad 21 años 22 años estás murrito ¿verdad? de leche exactamente entonces yo mi rol he decidido que sea el shaker y hay gente que va y toma toma mi curso porque dice bueno una vez un alumno dijo si no pasaste por Grove no te graduaste o sea gente que ya dice sí voy a ir a pasarlo mal pero este tipo es tough love como dicen los americanos ¿verdad? amor pero con con dureza así que pero no sé qué más te puedo contar no pues ya se nos fue ya vamos casi a las dos horas no digas quiero 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 puta es que yo mira y no tomé te acuerdas que te dije te dije yo no tomo oye luego hubo una parte en que casi eso se hizo híbrido porque tú me entrevistaste a mí y luego yo te estaba entrevistando a ti es que ya nos ya 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 tenemos esa familia esa familia lógico 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 como dijiste hemos estado en los en diferentes aviones pero en las mismas batallas exactamente entonces yo lo pasé muy bien la verdad pero víteme lo mal que no tomé ¿verdad? porque si hubiese tomado qué barbaridad te hubiese hecho wow nos habíamos echado las tres horas pues Sergio te quiero agradecer esta gran charla ha sido la más larga que he tenido en 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 lo que va del podcast este te lo agradezco se fue como agua entre las manos y pues bueno esa es una buena señal yo sé que la gente que lo vea lo va a disfrutar muchísimo al igual que nosotros que no se aburran tan largo no 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 se van a aburrir y pues bueno te quiero agradecer algo que quieras decir para despedirte dónde te puede encontrar la gente dónde te pueden seguir bueno yo soy profesor en la universidad en UTEP tú buscas Sergio Grove o Sergio Grove para lo hispano y ahí va a aparecer mi email e incluso creo que mi celular está accesible pero principalmente para gente que necesita ayuda o sea creo que eso es un mensaje y el otro es creo que es importante hacer cosas que te gustan ese va a ser mi mensaje mira yo sé que nos queremos extender pero una vez tuve un estudiante que se estaba graduando pasó y tuvo una reunión conmigo y se me pone a llorar y me dice y ahora no sé qué voy a hacer porque mi papá quería que yo fuera contador pero yo esto no me gusta y no sé qué voy a hacer y entonces yo creo que una cosa importante es quizás no para todos el mismo college no para todos la misma carrera sé feliz yo creo que busca eso busca tus anhelos yo me equivoqué por muchos años como emprendedor en no buscarlos yo te diría eso busca tus anhelos creo que con eso nos quedamos y muchas gracias a mí me quedó eso mucho me gustó el de buscar tus anhelos seguir buscando tus anhelos creo que es algo con lo que me identifico mucho y bueno quedó para mí y no pues gracias a ti gracias por este tiempo y estoy seguro que va a ser ya te amarro para mi clase porque el spring doy entrepreneurship y quiero tenerte ahí de nuevo cuando quieras eso es como cuando en las caricaturas superman se ponía en el sol y se llenaba de energía es padrísimo estar ahí te agradezco y pues bueno gracias de nuevo muchas gracias 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 por ver el video.